Yo tengo un palo verde, un palo verde ya Me asegura el presente, el futuro y mucho más Yo tengo un palo verde y es la pura verdad Sé que todos quisieran ser el dueño de otro igual Soy joven y ya lo tengo, qué alegría que me da El verde domina el mundo, a todos la vas a encontrar El verde te da bodera, también estabilidad Pero el verde que yo tengo no es lo que vos pensás Frena, 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 tú tienes que frenar Ponle el pie al freno cuando me veas pasar Frena, 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 tú tienes que frenar Ponle el pie al freno cuando me veas pasar El verde es mi bastón, tú tienes que frenar Porque esto es una ley que debemos respetar Yo tengo un palo verde, un palo verde ya Me asegura el presente, el futuro y mucho más Yo tengo un palo verde y es la pura verdad Sé que todos quisieran ser el dueño de otra igual Soy joven y ya lo tengo, qué alegría que me da El verde domina el mundo, a todos la vas a encontrar El verde te da bodera, también estabilidad Pero el verde que yo tengo no es lo que vos pensás Frena, 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 tú tienes que frenar Ponle el pie al freno cuando me veas pasar Frena, 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 tú tienes que frenar Ponle el pie al freno cuando me veas pasar El verde es mi bastón, tú tienes que frenar Porque esto es una ley que debemos respetar Frena, 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 tú tienes que frenar Ponle el pie al freno cuando me veas pasar Frena, 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 tú tienes que frenar Ponle el pie al freno cuando me veas pasar El verde es mi bastón, tú tienes que frenar Porque esto es una ley que debemos respetar Frena, frena, frena